Voy a comerme al mundo, así le dije a mi mamá No sepa cuando vuelva, no me vayan a extrañar Animo mi delincuencia, no me vayan a extrañar Pero me metí a la mafia, para poderme librar De esta maldita pobreza, que mucho la ha de enfrentar Pero no cualquiera llega, la cabrón para llegar Bendiciones de mi madre, llevo rato sin mirarla Saludos pa' mi compadre, el blanco de Nevada Ay Diosito, perdóname Este mundo está hecho para jefes Ahí le va con pa' blanco Por hoy en el gacho El blanco de Nevada Se hace gusta llamarme, pa' cuadros de lavada A los guachos a dorarme, me agarraron en manada Allá por Phoenix el jale, me aventaron de volada Y hoy mi jale respetable, hoy la vida ya no cambia Porque aún tengo que chingarele Tuve que salirle al toro Y en pecado duplicarme, ay Diosito, perdóname Este mundo está hecho para jefes Y hoy meion si separe Gracias por ver el video.